Es más, yo, cuando vine aquí por primera vez, ¿cómo volví? Yo por cuatro lo hago. ¡Chie! ¡Hola, Chie! ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡Oh, oh! Vale, vale, nada, nada. Falsa alarma. Hostia. Yo creo... Yo creo que así no se hace. Yo creo que estoy hackeando el juego. O sea, igual... ¡Hostia! Se me había desplazado la pistola. ¿Qué tal, Chie? Vale, ya no hace falta. Es que tengo como movida la pistola, un poco, de la mano. Lo de poner zonas muy grandes en un juego VR está bien, pero es un coñazo moverse por ellas. Vale, aquí está el puzzle que me ha ayudado, Chie. Que lo he mirado, era... La combinación era B, C, E. Y vamos a ir por aquí, porque el otro día... ¿Cómo? Ah, vale. El otro día dije, un momento. Igual esto es el final, ¿sabes? Y no he explorado eso. Pero fui allí y me partió el culo un tío. Así que vamos a ir por aquí. Porque... A ver, igual solo hay... No sé qué hay aquí. De momento, munición. Creo que era otro sitio el que hiciste con los cubos esos. No, no, era aquí, aquí. A ver, si me suelto una zona me da igual, ¿eh? Fuck. No veo una mierda. ¡Me veo un cagado! Voy a curar, tío. ¡Ah! Vale, se cambiaba. Vale. No veo un cagado, ¿eh? Me he mirado a puerta, ¿verdad? Sí. ¡Ay! ¡Arsencito, ¿qué tal? Vamos a que te parte el culo el tío, ¿no? FBI, open up. ¡Oh, mierda! Espera, ¿me puedo ir? Vale, esto me lleva... ¿Dónde me lleva esto? Aparte de la muerte. Joder, macho. Me tengo que jugar, ¿eh? Yo creo que al tío ese no se le puede matar, ¿eh? ¿Está ahí? Ah, no, vale. No me gusta ese sitio, ¿eh? Lo de que haya como partículas sanguinolentas flotando, mola, ¿sabes? Es como un poco rollo Selen Hill, pero más original. ¡Ay! ¡Coño! ¿Quién ha sido? Sí, tú chivame quien me lancé audios. Vale, esto hace daño, cuidado. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. Fuck. Espera, que venga él. ¡Bicho! Está muy lejos, voy a fallar balas. No voy mal de balas, pero... Si me las puedo ahorrar... Ah, que se puede ir. Hostia, no tengo piezas. Fuck. Claro, aquí no puedo entrar con piezas, porque para... Para entrar aquí tengo que gastar tres piezas. Bicho, quita... El tema de las baterías estas es un coñazo, ¿eh? Hostia, mi primo está ahí, cuidado. ¡Ay, hijo de puta! ¡Coño! Vale, estoy bien. ¡Ah, puta! ¡Danie, qué tal! ¡Hola, Danie! Quita, coño, que escudas. Tío, es que voy tan lento, macho. Mira esto. En todos los barrotes estos que hay... Aquí no está dibujada esta cara, os dais cuenta. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! Mierda, se me va a apagar el móvil. ¡Joder, qué asco, tío! ¿Por qué se apaga la batería? Cago en rojo. Aquí me ha desperdiciado balas, creo. Ah, no, le he matado. Le he matado, ¿no? Qué hijos de puta, no he hecho aposta, ¿eh? O sea, le han colocado, ¿os habéis dado cuenta? A mala hostia. Cuidado que está ahí, Johnny. ¡Eh, no! Está Joaquín ahí. ¡Coño, Joaquín! ¡Eh! ¿Joaquín? Joaquín. ¿Dónde has ido? No, ese no es Joaquín. ¿Me ha dado? Me ha dado, tío. Ah, no, no me he curado. Ah, igual te puedes curar. Vale, cuidado con Joaquín, ¿eh? No, tú no eres Joaquín. La cuestión es que no sé dónde ir. Ahí está Joaquín. Joder, puto Joaquín. ¿Qué? Ven aquí, ven aquí. ¡Ah! ¡Soltame! ¡Garca, pelotudo! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ay, shit! No me va a dar tiempo. 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 ¡Ay, coño! ¡Suéltame! 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 Coño Joder, puta, es muy rápido, ¿eh? Oh, cosas Me gustan las cosas Hostia, me ha dado una buena hostia, ¿eh? ¡Ay, ay! Vale, quiero guardar Tengo miedo Yo quiero guardar ¿Cómo voy de munición? Mal Muy mal No sufras, no existe Está en tu cabeza No, si ya, a ver Técnicamente nada existe Solo la percepción de nuestro cerebro Pero yo lo paso mal, joder ¿Dónde estoy? Vale, supongo que todo este rodeo de las minas Lo hemos dado Eh, para Para seguir por el metro, ¿no? La verdad, deja los emotes Coño What the hell Esto se va a abrir No me gusta lo cárnico El efecto de los charcos Mola Estoy dentro de una garganta O de un ano No lo sé No lo sé A ver si me lo acabo hoy, tío Cerrado Fuck Se me mete, se me mete Espera, se me mete sudor en los ojos Lo siento Ah Ah, mis ojos Estoy bien Estoy bien, creo Me ha aparecido Me ha aparecido a ver a alguien En el chat Oh Tusky Hola, ¿qué tal? Llegas temprano Sí Llegas a tiempo justo Para verme sufrir O sea, si no apunto con la linterna O sea, no veo nada Pitch black O sea, como estoy apagado el visor A ver, estoy bien Ahí estamos Olis Olis Ay No me gustan los túneles oscuros Crueldad universal dice No te escuchamos bien, don Kriegor ¿Qué acabas de decir? ¿Que te entró cum a los ojos? Pero Cállate Hola, cállate Ah Una habitación Eh, un mapa Un mapinchi ¿Dónde estoy? Bar What? Calisto Día Master ¿Qué es esto? Todo es más rubio ¿Y cuándo se guarda aquí? En este juego, eh ¿Cuándo puto se guarda? Pero esto es trampa, eh Pero Vale, no hay nada Pero estoy bien Es que ahora no sé si estoy bien Estoy bien, ¿no? De tamaño Motherfucker Ay, coño ¿Qué es esto? ¿Una discoteca? Pero What the fuck Te relajas, eh Estoy Estoy Ah Oh, guardado Gracias a Dios Fisting Pero con la cabeza Vamos a guardar aquí All right Uy Mierda He gastado balas increíbles ¡Hostia! ¡Hostia, primo! ¿Cómo? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? Ah, vale Ah, vale Que la tengo que cambiar aquí Pero ¿Cómo? A ver No me estoy enterando aquí De la historia Que no puedo llevar más armas Un verska Lasas con las manos Y aprietas el gatillo Gastonillo estadounidense Esa persona Con el lad Que no me deja llevar más Me cago en Ross Dejo la escopeta ¿O qué? Dejo la escopeta De momento Es que la escopeta No estoy usándola mucho Vale Siga muy guay Pero voy a guardar otra vez Underground bedroom La escopeta nunca se deja Cuando te haga falta Hacer un Nevermind Necesito la escopeta Nada La pistola La pistola me hace el apaño Guarda Espera Tengo mal colocado el visor Y me está haciendo daño ¡Coño! ¡Cago en! Esto es un peligro Las armas, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero! ¡Cago en Dios! Voy a cargar Esto es un peligro Esto es un peligro Esto es un peligro, ¿eh? Tío, esto Kale Kale Ah, pone los nombres Kale A ver Cerrado Cerrado ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Esto qué? ¿La maja desnuda o qué? ¡Teticas! Tiene teticas Ahora ya entiendo por qué no se salen Luego noticias de que alguien accidentalmente le dispara a otra persona Si solo estaban acomodándose las gafas Ya, ¿eh? ¿Esto qué es? Es un Glory Hole ¿Eh? ¡Ay, coño! ¿Quién ha sido? ¡Zorro! O sea Estaba a punto de mirar, tío Menos mal que no me has lanzado cuando iba a mirar Puto zorro Por ahí no se mira ¡Ay! Que he pisado, que he pisado algo Blando Ah, es un calcetín Me cago en la leche Hijo de puta ¿Quién está ahí? ¿Qué es ese símbolo? ¿Hay algo ahí dentro, eh? ¿Quién está ahí? Disparo, ¿eh? Hay un símbolo extraño ahí ¿Aquí qué hay? ¿Otro? Hay símbolos Está cerrado ¿Eh? Más cuadros De mujeres desnudas Un poco perturbador ¿Qué hay aquí? ¿Eh? ¿Qué es eso? Te he oído Sí, te he oído Hija Sé que estás ahí ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Te he oído Te he oído Te he oído Te he oído Más o menos Vale, como símbolos Pero Vale, ahí hay un círculo O sea, el círculo está Es que esto es un follón, ¿eh? O sea, cada símbolo está en una habitación Pero ¿cómo asocio cada habitación a un símbolo? O sea, a un número Vale, a ver Vale, a ver Esta es Gelique Tío, Gelique está aquí Y al lado está Keyd Y ahí está Máster Vale Si aquí está Keyd Vale, Gelique Vale, ahora mismo estamos Aquí Vale Entonces sabemos Que aquí está el El Aquí está el triángulo Y aquí Está el cubo Que el cubo puede ser Pues esto, por ejemplo En Calisto ¡Albansito! ¿Qué tal? Ganymede, ¿eh? ¿Es esto, no? Sí Ganymedes Ah Vale Aquí hemos dicho Que estaba el círculo Entonces En Ganímedes En Ganímedes Está el círculo Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale Lo que no sé Es cómo asociar Estos símbolos A números O más bien Cómo asociar Las habitaciones Además, me falta Un número todavía No, aquí ya estuve Cerrado Ah, aquí hay un agujero También Ahí está El triángulo Vale ¿El triángulo cuál es? En Kale Vale Bueno, voy a poner Esto Vale A ver, chicos Oye, que turra la música ¿A alguien se le ocurre Cómo podemos asociar Las habitaciones A números? Oh Amigo Kale Siete Calisto Chase Ganímedes Tres Eh ¿Y glaste o algo así? Yocasta Yocasta ¿Qué es el dos? Eh Siete Seis Tres Dos, ¿no? Oh Vale, voy a guardar Bueno, da igual Si me matan Es el código Motherfucker Motherfucker ¿No es un poco estresante El loop de música? Sí, Alehackers Es muy estresante Y hola Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Munición? ¿Munición para algún sitio? ¿Te imaginas que ponen munición Aquí arriba? Y la gente bajita No lo puede ver ¿Quién va? ¿Cuánta munición tengo? Poca Pero tengo No me pongas a prueba Ay, que suena Es un fucking bar Eh Uh You're a bit late But I knew You'd make it Eventually I'm very proud Of you This place Is usually More crowded We don't need Anyone else Though Do we You look so sad Ya Ya Oh, feliz cumpleaños Twin Peaks No, no Give me some time To dwell on all my failures Me ha mandado un poco A freír espárragos Hostia, es grande el bar Vale, ahí en principio Están los baños Están cerrados Vale Y esto, obviamente También Estoy embarazado y rompí fuente ¿Cómo? Excuse me ¿Estáis bien? Se me ha parado Se me ha parado Se me ha parado el puto móvil otra vez Es que me cago en Dios, tío Que asco de aplicación Que asco Horto, verga Espera, si pongo Esto en principio no se apaga Ya va, ¿no? Si ¿Quién va? Uy Uh 21 24 Oh, un mapa Main stage Manager Hmm Hostia Hay inventazos, eh Vale Hay que poner algo Son como parejas Una posición un poco Un poco Me están gubazando, eh Vale A esta gente Le importa Que pase a su lado Así como Quien no quiere la cosa Ay, ay, ay No me toquéis No me toquéis No me toquéis Que yuyu No me toquéis Coño Hay cosas Ay, coño ¿Qué es eso? No, eh Te meto un tiro Te meto un tiro No me ataques No me ataques No me ataques Ah, que tienen audios Hostia Pues me he dejado bastantes, eh Están maliados pegaditos, sí Ay, Dios Caray, hay que ir abajo Mierda Madre mía Es que Que pulso de cirujano Habéis visto ¿Quién va? Eh Una puerta Ay Me da cuenta Que cuando miro el chat Y no hay mensajes Queda como un capullo En plan No hay mensajes Donde miras Ay Oh ¿Qué os pongo, chavales? A veces Cuando he ido así A un sitio A un garito Con mucha gente Y tal Pienso que debe ser Un agobio Trabajar de De barman, eh Porque hay un montón De gente Encima veces Cobrarlos en el momento ¿Sabes? O sea, imagínate Toda la barra llena de gente Y atendiendo No sé qué No sé cuántos Uff Qué rollo Vamos a ser buenas De que siempre Tengan mensajes Pues sería un detalle La verdad Yo no digo nada, eh No digo nada, eh Sería un detalle Sería un detalle No, hombre Escribid cuando queráis, chicos Es que tengo el tic de mirar Todo el rato Bueno, de hecho Cuando estoy en streaming normal Miro mucho al chat Pero muchísimo Es que ahí no lo notáis tanto Eh, una cámara de seguridad ¿Qué pone ahí? Va, que estaje Ay, ay Quita Hostia, igual se ha abierto esto No creo, ¿no? Fuera Mierda, igual se ha abierto esto Ay, me muerde un tiro Me ha hecho mucho daño Ay Sí Como... Eh Mejor no es todo Cerrado Vale Te gusta el mote de gatito Sí Los puse por Chie Que le gustan mucho ¿Te vas a duchar? Yo me voy a duchar Cuando termine el streaming Me ducho Ay, ay Hijos de puta Que me están Ah, ah Hijo de puta Me acabo un mefroto Oh Oh, que rico Ah Que viene Hostia, ¿no tengo munición? Ah, sí, vale Motherfucker Oh Y hago No sé por qué Me hace un poco daño el visor Oh Mira cómo mola este efecto Es que los efectos de luz en VR Molan un montón Porque se aprecian mucho más Ah, me voy a... Espera, me tengo que volver a secar el sudor De los ojos Puto asco Esta zona tiene su rollo Tiene su rollito A ver Por favor No dispares Nada Me quedo un poco roquefort Oh, genial Yo creo que voy bien, ¿no? Te voy a la guardar Para que no se me olvide pillar Seguimos Oh ¿Puedo actuar yo? Aquí va a pasar algo, ¿eh? Medio medallón Un medio llón Cuando lo pillo va a pasar algo, ¿verdad? Eh, pues se ha puerto en oído Sí Pues se ha puerto en oído, ¿verdad? ¿Puedo bajar por aquí? No ¿Te imaginas que dispara a uno Y se pone bien todos locos? Oh El pony Mensaje Twitch de un evento ¿Están intimando? Eh, sí Un poco Un poco o bastante Pony No sé de qué me hablas, tío A mí si me ha llegado algo No lo he visto Vale, tengo medio medallón Medio medallón Debería dejar algo, ¿verdad? Sí Voy a dejar Voy a dejar un poco de Heald Porque igual necesito dos huecos Para pillar otro medallón Griegor, ¿qué pasa? Ay, ay, ay Ah Quita, coño Quita Quita todo Es que por aquí no puedo ir a ningún sitio más, ¿no? Qué pesado Te pides Necesito ir a la puerta que hay ahí Ay, qué asco Me da mucho yuyu Me da mucho yuyu Mira, yo Yo en las fiestas Literal, ¿eh? No saben que soy streamer Ay, coño Tú no eres Tú no eres un bailador Ay, déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Hostia, los baños, tú Fuck Le, me creo, ¿qué pasa? Nada confirmado Pero puede que la semana que viene O por ahí vaya a Madrid Oh, oh, oh Guay, tío Mola Entré, loco Nito, ¿qué tal? Ay, Dios Justo ahora me habláis todos Así bailo ya Ay, les queda mucho yuyu Pasar al lado De cosas Este sitio mola Y me da miedo O sea, me flipa el El rollete Hostia, esto es una boss fight, ¿eh? Fuck Ojalá, tío Ojalá la boss fight fuera Que baje una bola de discoteca Y empiece a sonar ahí Tenene 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 Ah, ah Stay in a light Stay in a light Ah, ah, ah Stay in a light Soy yo un weak Oh Motherfucker No Ah, estoy malito Don't To 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! Se me ha dado la mano Vale, eso hay que ponerlo al otro lado, ¿no? ¡Qué pesados! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ay! 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 ¿Eso qué es? Eh... ¿Era arriba, no? ¿Debería guardar? Sí No, era al otro lado En verdad me han dado una palisota, ¿eh? Ahí probablemente se podrá... Se pueda escapar corriendo Me han dado, hijos de puta Ahí seguro que se puede escapar corriendo, tío Vale, ¿cómo voy de balas? Hostia, voy fatal Tu... 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 ¡Que te cierres, coño! ¡Cerrate, pelotudo! Llega hasta un montón de balas ahí, la verdad Que Status Llega hasta un montón Son las pe clans Son las peeledenas de balas Son las pe primarily Un montón de balas Son las pe種as Un montón de balas ahí, elχum Un montón de balas ahí, Hasta luego, ¿eh? What? Adiós, Isma Eh, espera, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Cámara? ¿Cámara? Ahí, ¿no? Espera Ahí, gracias por pasarte Muchas gracias Gracias, Isma Que descanses mucho ¿Qué coño es esto? Esto pincha ¡Ay! ¡Pincha! Sí, pincha ¡Ay! Y mucho, además ¿Quién me ha canceado agua? Chusqui, que ahora no puedo beber Un momento Este bicho no me gusta, ¿eh? Encima me ha hecho daño, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Bing, bing, 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 bing! Ay, no, no O sea, ¿por qué? ¿Por qué me he dado por jugar VR en verano? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Estás bien? Hola, Terra Eh, sí, estaba bebiendo agua O sea, ¿quién me manda? ¿Quién me manda? Beber, o sea No, beber no, usar VR en verano ¿Quién? Nadie Nadie Oh, shit Oh, shit Ay, mierda Loco Ah Me ha enseñado algo, puto Ay, que lanza mierdas Ay, me va a dar Me dio Vale, vaya paliza, tío ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Loco Me revienta, eh No sé si lo estoy haciendo bien Ah, me ha matado Esto es una fumada, eh De combate Es una puta fumada, tío No llevo nada más Llevo la escopeta Es que la escopeta Yo creo que no me va a servir de mucho Joder, qué puto calor hace, tío Y me da, tío Tu puta madre Es que a pun... Tío, esquivaría a punta en VR No, eh No mola No mola Ay A ver Mierda Ay, joder Joder Lo puedo hacer peor Yo creo que no, eh Me quedo sin munición ya Loco Me he estado dando una paliza O sea, esto es... ¿Qué es esta mierda de combate, tío? Pregunto, eh Esta puta mierda de combate Joder Pero joder, eh Quita, quita Me hace bodyblock, tío Creo que he gastado mucha munición, tío Creo que igual Voy a decir una cosa Cuando salen los bichos ahí en el... En el baño este, raro Yo creo que ahí tengo que intentar huir Porque he gastado mucha munición Eh... Para nada, básicamente ¿Qué es esto? ¿Dónde era? ¿Aquí? No, aquí pillé Vale, ahí pillé la pieza, claro ¿Veis? Ahora estoy mucho mejor de munición Yo creo que puedo huir ahí, eh Creo que aquí había un bicho de verdad, eh Aquí era Lo que no sé si habrá aquí munición Desperdigada Estaría bien, la verdad Pero yo no he visto nada Tienes una estética rara cuanto menos ¿Sí? Muy rara No está mal Pero es rara Vale, aquí yo creo Es que... Supongo que puedo huir En vez de luchar Hasta luego, primos Aquí habrá bichos Vale, aquí ves Es que me voy sin gastar munición, tío Antes no había un bicho de verdad Entre los... Bailarines Vale Ay, mierda Estoy un poco bajo, ¿verdad? Vale A ver cómo hago esta puta mierda de combate Coño Tío, tu puta madre Gusano de mierda ¿Cómo? ¿What? Ah, que no lo pillé Soy retrasado Soy retrasado Que no voy a pillar al otro Me cago en... ¿Qué te queda aquí? Que no voy a pillar al otro Si es que soy tontísimo ¿Qué tal más, güey? Qué tonto Yo no lo dije Pero lo pensaste, bacho Lo pensaste Porque es verdad Porque es verdad A ver Ahora con munición así Debería estar Más o menos sencillo, ¿no? Es que, loco Apuntar En VR Es jodidísimo, tío Encima Es que los controles Son malísimos Pero malísimos Ay, mierda Soy retrasado Que aquí no es Tonto ¿Eh? ¿Dónde vas? Tonto Iré a comer mal en tren Ellas se quedan con familiares A ver ¿Cuántas balas tengo? Tengo un huevo, tío O sea, yo creo que tengo que intentar Hacer tiros precisos No, chicos No, no, no No, no Dale Venga, enseña algo. Fuck. ¡Enseña algo! Mierda. Loco. Loco, es que no puedo, ¿eh? Mierda. Ah. Loco, morete ya. ¡Uf! Loco. Estoy reventado, ¿eh? Pero reventado. ¡Uf! Mierda de combate, no hagas esto, tío. O sea, no puedes hacer un combate de precisión y de esquivar en VR, macho. O sea, no me jodas, ¿eh? Beyblade. Ahora cago con este tonto. ¿Me puedo subir? ¿Eh? ¿Eso qué es? ¡Ah! Esto es... Vale. Esto me lo meto por el culo. Gracias. ¡Oh! Se acabó la fiesta, tú. Voy a guardar. ¡Qué bajón, ¿no? Esto sigue cerrado, ¿verdad? Por el culete. 120 de cardio, ¿qué? Ah, estos no se aparecen, ¿eh? No me lo juego. Que estoy malito. Uf, estoy muy malito, ¿eh? No joke. No habrá gel aquí, ¿verdad? ¿Qué va a haber? Me llevo la escopeta, ¿eh? ¡Ay! Coño, que he golpeado algo. Estoy muy malito. Le pusieron mods a overchat. ¡Fertreo! ¿Qué tal? ¿Cómo que mods? ¿Cómo que mods? Estoy muy mal, ¿eh? De recursos. Este juego tiene pinta de que te pones a hacer un... ...soblog de la hostia, ¿eh? Aquí no me he dejado nada, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Veis esto? Esto es el plano que tengo en la cabeza de daño... ...que se ve aquí en el mapa, no sé por qué. O sea, en la cámara. ¡Ay! ¿Quién me ha escrito? ¿Quién me ha escrito? ¿Por qué tengo un mensaje? Que no son horas, ¿eh? ¿Quién me ha enviado un WhatsApp? Ah, no es un WhatsApp. Cuidado, ¿eh? Lidar.exe Lidar.exe No me suena. No queda nada, ¿no? Bah, es que estoy fatal. Estoy fatal. Quita. ¡Ey! Que está en mi... En mi... Y me da, tío. Y me da. Eres un hijo de puta. Mátame, anda. Tonto. Mátame. ¡Ah! Qué tonto, tío. Será tonto el bicho este, tío. Vale que ir a la puerta. Donde estaba el símbolo este. Pero más les vale que me den general, tío. Porque voy muy mal. Ah, sí. El escáner es hombre, sí lo conozco. Ese estaba muy chulo. Hostia, aquí falta un cacho, ¿no? ¿What? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. Plop. Ah. El exterior. Oh. A ver, el sitio es muy chungo, ¿eh? La universidad es una de las mejores en el país. Plenty of young flesh and opportunities. I'm really glad I met you. But once you leave, you'll no longer exist. ¿Qué? Don't take it personally. Oh, but don't think for a second that I'll forget about your promise. Your skin has my name on it. So take care of it, please. Until then. Ay, no puedo tocarla. ¿Cómo? Delta rune episodios del 3 al 5. ¿Cómo que del 3 al 5? No iban a ser 3 juegos. 3 episodios, en total. Y han salido ya 2. Adiós, señora. Hostia, pues igual eso era la boss fight, ¿eh? Bueno, a ver, en principio debería quedar todavía juegos, según mis cálculos. Debería quedar, pero no sé. What? ¿Dónde estoy? Por ejemplo, que no haya ningún recurso. Puede indicar que es el final. Porque si hubiera más, igual habrían puesto por aquí algo, ¿sabes? Algún, yo que sé, tío. Una municióncita o algo, ¿no? ¿7? Ah, no sé, tío. Es que me da... Tengo muchas ganas de jugarlo. Y al mismo tiempo... Me da una pereza a la hostia. Si no está terminado, ¿sabes? Porque, a ver, una cosa yo que sé, es como... Cuando salía Life is Strange... Y tienes que esperar dos meses, entre episodios. Bueno, ahí todavía, ¿sabes? Que también era un coñazo, ¿eh? ¿Dónde estoy yendo? Igual no es por aquí, ¿eh? ¿Hay algo ahí? Vale, hay munición. No, el juego no termina todavía, ¿eh? El juego no termina... Eso es munición, ¿verdad? Sí. No, eso es geal. Bueno, da igual. El juego no termina. De hecho, me voy a curar... Right now. Y este banco muy cutre, ¿eh? Muy cutre... Y muy feo. ¿Qué se puede entrar? Oh, para guardar. De puta madre. Oh. ¡Ay! ¡Ay, coño! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, pero...! ¡Me cago en...! Que se buguea. ¿Dónde estoy? ¿Cómo se llama la zona? Parque. Baño del parque. ¿Por qué no aparece el nombre de la persona que está en el segundo puesto en bits? Porque borró la cuenta. Vale, pues tiene que ser por allí, ¿eh? Eso está cerrado también. Esta parte es un poco cutrecilla, ¿eh? Vale, aquí hay un... No me gusta este sitio, ¿eh? No, sir. I don't like it. ¿Cómo voy de munición? Mal. Vale. Por lo menos sabemos que estamos mal de munición. I don't like it. No veo una mierda. En verdad, esta linterna, como la inmensa mayoría de juegos, es bastante poco realista. Porque tú, una linterna, cuando apuntas, también... O sea, no ilumina solo el haz de luz. También ilumina... Vale, esta gente no hace la pena matarla. Voy a asumir que no. Más que nada porque... Voy muy mal de munición. ¿Eso qué es? ¿Me está siguiendo todavía? Me estoy perdiendo. Es que no quiero seguir el camino porque igual es una trampa. Pero claro. Bueno, voy a estar más o menos al lado del camino, pero no voy a ir por el camino. Exactamente. Esto es muy amplio. Me pierdo, ¿eh? Me pierdo. ¡Danié! Slenderman. Usted, ¿te imaginas Slender en Uber? Slenderman. Slenderman. Todos queremos a Slenderman. Hay algo en ahí. ¿Hola? Hola. Tito, 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 tí. Bacheras dice, guigiri, guigiri, guu. Guigiri, guiri, gui. Oye, esta parte es un poco Resident Slender, ¿eh? No tengo mapa, ¿verdad? Ah, sí tengo mapa. ¿Me sigue alguien? No. ¿Qué camino he pillado? Hay alguien, ¿verdad? Ah, no, es un árbol. Mierda. Ah, la universidad. Estoy yendo bien, pues, ¿no? Vale, estoy yendo por el camino a la universidad. ¡Ay, coño! Me cago en la puta. Loco, ¿qué? No he disparado. ¿Esto qué es? What the hell? Esto de poner caminos muy largos, tío, es un coñazo, ¿eh? Es que en VR es un coñazo andar. Tío, me está haciendo mucho daño. Un momento. Me está haciendo mucho daño el visor. No sé por qué la nariz. Pero mucho, ¿eh? Puto sudor. Voy a poner... Voy a subir el aire porque... De verdad que estoy pasando más rato, ¿eh? Navos. Navos. Vale, creo que ahora debería estar mejor. O sea, he puesto mejor la sujeción. Porque me está como apoyando un poco en la nariz. Y me estoy yendo daño. Ah, ¿qué es esto? Y abajo, es la universidad de Zaragoza. No se ha oído. Ay. Pues no voy a decir que no se parece. Ha sido de noche. Uy. Aquí cambia el terreno, ¿eh? Hostia, una lechuga. ¿Esto qué es, tío? Hasta ya, ¿no? Mira qué árboles de mierda. Abuelillo los hace mejor. ¿Qué suena? Suena como un... Mi abuelo echando a la siesta. What the hell. Loco, basta ya. Es curioso porque veo como siluetas... De árboles y cosas. Pero súper tenues. Eh. Te escuché. O sea, da mal rollo. Está guapa esta parte. No me entendáis mal, pero... Un poco larga. Basta. Stop. Stop. Ya, ¿eh? Se repite. ¿Se pueden crear juegos indie en VR? No solo eso, sino la mayoría... La inmensa mayoría de juegos indie... O sea, de juegos VR son indies. ¿Dónde coño estoy, primo? Me cago en Ross. Que no llego a ninguna parte. Se ve como algo, en plan... Una especie de vaca extraña. Se ve para allá. Para la izquierda. Claro, me estoy rayando... Porque igual el camino es infinito... Hasta que haces algo. No creo. Porque eso requeriría una programación... Que no estaría dispuesto a atribuir a esta gente. Pero claro, nunca se sabe. Oh, por fin, macho. Está ya, tío. Es divertido esto, ¿eh? What the hell? ¿Qué es este sitio? ¿Esto es la universidad? No tengo un mapa. Hay bichos por ahí, ¿no? A ver, aquí... Me metería a explorar... Si no fuera tan puto lento... Moverse... Me pondría a explorar por buscar munición y eso, pero... No hay ganas, la verdad. Turquía acaba de dar el visto bueno también a Microsoft. Muy bien. Así te comes un buen kebab... Mientras juegas al Inpass. Mirad, eso es un estudiante... Que ha estado toda la noche de fiesta... Y va a un examen a primera hora. Accurated. Aquí no hay una verga. Vale, me gustaría explorar por buscar munición o... Ojal, porque voy muy mal. Muy mal. ¿Eso qué es? What the hell? Pulmones. Vale, aquí ni nada, ¿no? Por el suelo. Hola. Hombre, ¿qué pasa, chavales? Oh. La universidad. El sitio mola mucho. Eh... No tanto cuando estás aquí dentro, eh. Me gustaría guardar, la verdad. Porque como tenga... O sea, ¿qué decir? ¿Esto conecta con el exterior? Dime que sí. Ah, de puta madre. Quiero guardar. Quiero guardar. Porque he hecho un camino de 20 minutos. Que ni las pateadas del puto Selengildos. ¡Ay, coño, tu madre! You got me there. Not gonna lie. A ver, busquemos bien. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Es un objeto maldito? Es como un ojo, ¿no? Tío, voy a buscar un guardado antes. No vaya a ser un objeto ahí maldito que te mate o algo. Que yo no me fío una puta mierda. ¿Dónde coño se guardan esta pocilga? ¿Esto funciona? Sí. ¡Fuck! ¡Fuck! Eso es que no funciona, ¿verdad? Asumamos que no. ¿Qué es eso? Vale, estoy jodido, ¿eh? ¡Mira qué lento voy! Un momento, yo entré por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿sónde va? A ningún sitio. Loco, quiero guardar la puta partida. Oh, gracias. Hostia, ¿qué es esto? Pero voy a guardar. Pero primero vamos a pillar cositas. Oh, un mapa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Inmuniciones, saludos, ¡qué bueno! ¡Ah! Guardar. Estamos en University Lab. Vale, un momento. Voy a sentarme un... Un segundo inchi. ¡Fuera! ¡Ay! ¿Se me ve? Sí, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estoy? Yo he entrado aquí. De hecho, estoy... Estoy aquí justo. Estoy por aquí. Aquí estaba cerrado. Y aquí he estado. Este es el ascensor. Y estoy en este pasillo ahora. Estoy por aquí, creo. Es Silent Hill 4. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Pero si es de este año? Loco. Bueno, no había... No había una película... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Habitación no sé qué. Que era también de un tío que estaba como encerrado. Puede ser. Me suena. ¿Esto qué es? Esta vieja máquina de escribir estaba escondida en el departamento de inglés. Es una hermosura. Descartado. Debería irme a mi trabajo. Resident Sleeper. Aquí los textos son un coñazo. Vale. ¿Qué es lo que se llama? Hostia, pero entonces... ¿Puedo ir a Kimbo? Ah, son iguales. Calibre 12. Calibre 12. Son iguales, tío. Esto es porque... O sea, esto es por si no has pillado la primera, ¿o qué? Don't go out. Walter. Javier. Nada, es que está complicado. O sea, denunciar pues esos conceptos es complicado, ¿eh? Yo no creo que se pueda. Vale, estoy muy mal de munición, ¿eh? Ah, vale. Hay como órganos, ¿no? Por eso encontré el ojo. Vale. Pues aquí va el corazón. El corazón es este. Esto es un corazón. No puedo borrarlo. Bueno. Corazón, lo que pasa es que no sé cómo llego al otro ala de la universidad. Están abiertas las puertas. Porque mira, aquí por ejemplo, ¿veis? Esto es esta puerta. Está cerrada. Voy a pillar el... El ojo. No te baja de cien, ya. Estoy nervioso. Pero bueno. No, era aquí, ¿verdad? No, aquí era. No ha explotado. Grafica down. Grafica down. Vale, aquí ni nada, ¿no? Nada escondido. Vaya sillas de mierda, ¿eh? Luego los chavales... Con la espalda reventada. Vale, ¿dónde vi yo el símbolo del pulmón? Ah, lo vi fuera, ¿verdad? Puede ser. Lo vi en la puerta del fondo. Fuera, sí, ¿no? Hay un montón de people aquí fuera. Estaba ahí en la... Lo del pulmón. ¿Tienes el aire pueste? Claro que lo tengo puesto. ¿El aire acondicionado? Sí. Lo tengo al máximo. Además... Estoy... Además estoy en gallumbos. En pelotas. Esta gente, cuidado. ¡Ay, coño! ¿Me he hecho daño? Va, es el tío del fondo. Es un problema. Vale. ¿A esta gente de ahí a matarla? Oh. Esto estaba cerrado antes, ¿verdad? Me cago en... Me ha troleado el puto juego, tío. Se puede salir pero no entrar. Qué bendición. Hombre. Y ahora mismo, sin el aire no podría streamear. O sea, he hecho el capullo, básicamente. Cerrado. Cerrado. ¿Esta gente tendría que matarla? Sí. Si no va a ser un porculo. No sé cómo, pero falla una bala. ¿Esto qué es? Cerebro. Cerebro, cerebro, cerebro. Joder. Guapos. Oscuro. Espera, ¿dónde está Oscuro? ¿Dónde está Oscuro? Ahí está. Oscuro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te, 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 te. Vámonos. Estoy muy mal de recursos, ¿eh? Muy mal. Cuidado, que es una troleada. Motherfucker, come here. Ah, no, bichos no, ¿eh? No. ¡Bichos no! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Quita, quita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? Para mí. Aquí hay algo. ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Tío, que da mucho, Yuyo. Que he pillado. No sé que he pillado. Get out my way. Bueno, es hora de que deje el stream. ¿Te vas, umbra? Estoy pensando en el siguiente serve para jugar a oscuro. Caractofía o Valheim. Dani, mi padre hoy vino a asistir de trabajar. Dani, es que juegas juegos que están en... En pre-alpha. Esto lo podía romper, ¿no? Susto. ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver, he pagado un precio muy alto por entrar, ¿eh? ¡Hostias! Soy James. Metiendo la mano en caca. Vale. Bueno, está bien, ¿no? Vale, esto... ¿Esto funciona? ¡Oh! Funciona. ¡Hostia, mierda! ¡Funciona! Eso es malo, ¿eh? Si a veces da más araña, sí. Que no puedo con ellas. Lo siento. ¿Qué hago con esto? En serio hay cinco pisos. ¡Oh, shit! I don't like this. ¡Eh! ¡Un medallón! Vale, este piso... No tiene nada que ofrecernos... De primeras. Piso tres. Ya, yo... Este es mi primer verano con el pelo así más largo. Y me cago en... ¡Que no puedo salir! ¡Me cago en él! ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¡Fuck! ¿Debería ir por ahí? Es una pregunta complicada ¿Debería? Tengo mucho Heal ¡Ah! He pagado un precio Cuidado con este bicho ¡Fuck! ¡Oh, shit! No me gusta esto Va a haber bichos ¡Ay! Bueno, bichos hay ya, ¿no? Pero ¡Oh! Not good Por los riñones, hostia ¡Ay! Me ha visto alguien ¡Fuck! ¿Quién me ha visto? ¡Ay, coño! Hijo de puta ¡Qué susto me ha dado El hijo de la gran puta! ¡Eh! Un botiquín ¡Ah! ¡Fuck! ¡Arsencito! Esta gente ¡Pff! ¡Qué tocado de pelotas! ¡Oh! Munición ¡Quieta! ¿Me ha visto alguien? Vale, sí ¿Dónde va? ¿Se va? Hola Adiós ¡Oh! Más munición Vale, este sitio mola, ¿eh? Este sitio sí Ahí hay bichos Es que esto no quiere matarlos Porque son unos putos mierdas ¿Qué es eso? Y quiero ahorrar munición ¿Qué ha sonado? Ah, vale El cerebro, tío Me faltan llaves, ¿eh? No las encuentro ¡Eh! Es una llave Es el cerebro, ¿no? ¡Fuck! Vale, aquí tenemos un problema ¿Esto qué es? Va, tenemos un problema Ahora, ¿eh? Me falta espacio Voy a dejar esto aquí Estos son cartuchos De escopeta Pero están como Sucios Y no los puedo usar No sé qué hay que hacer con ellos Oh, munición La esconden bien Los hijos de puta Eh, no Ese no No me conviene Es ¡Ay! ¡Madafucka! ¿Cómo? ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡Que esto es el corazón! Es el corazón ¡Hostia! Pues hay que volver al principio Me cago en la puta Hay que volver al principio Fuck Puto laberinto Oh, hostia mía Esta está escondida, ¿eh? Y esta también Ay, que no puedo llevarla ¿Cómo que no? Una polla ¡No! Que se me cae Vale una cosa Si dejo esto aquí Pillo esto Recargo Ay, no puedo llevar más Me voy a curar con esto Es un desperdicio Sí Pero esto voy a llevármelo Como tengo que volver por aquí En algún punto Hostia, más real, tío Vale, voy a dejar esto Aquí Porque tendré que volver aquí Supongo Mira más cosas Este hijo de gancho Es que Vale, primera vez en todo el puto juego Aunque me sobran cosas, ¿eh? Primera vez Aquí no hay nada Aquí puedo agacharme Hostia, puedo Guay Eh Te vi Te vi a mi guicho Pero tampoco me cabe Vale, una pregunta Si dejo esto aquí Y salgo y entro Sigue ahí, ¿verdad? Sí De hecho ¿Dónde vas tú? Vale Y hace pop Oh, shit Ay, que me dispara Ay, que Me cago en rosa Coño, coño, coño Pero loco ¿Dónde salen? ¿Cojones? Tío, que caen del suelo Mierdas ¿Esto qué es? Más químico Oce No sé qué es esto No sé qué hacer O sea, tengo como químicos Pero no sé qué hacer con ellos Vale, esto es un atajo Vamos a abrirlo Bueno, un atajo O un sitio nuevo No lo sé El nombre del juego Y pienso en Isekai Quarter La espalda, ¿qué tal? Ay Agüita Un momento No tengo el agua Hostia Ya va a vacío la botella Estoy viendo cosas raras No sé Ay, coño No se preocupen ¿Qué tal, panda? ¿Cómo estás? Eh No sé No sé Es que esto me ocupa Mucho sitio Me lo llevo Me lo voy a llevar Es que no sé para qué hace falta Igual es para un puzzle o algo Yo es que Lo primero que he pensado Es que los líquidos Estos sirven para Para limpiar Esto muy cutre Esto muy cutre Esto muy cutre Alto Policía de Nueva York ¿Dónde coño estoy? Ah Aquí ya estuve Ah, o no estuve ¡Qué coño! Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Depende de los Bueno, aquí pone Que han escuchado Ruidos extraños En el laboratorio Hijo de puta, tío Qué susto Es que, claro O sea Los cabrones Han puesto de forma Y claro Tú dices Hostia, aquí hay cosas Pam, pam Y puto bicho Joder, macho Cabrón este Por aquí no quiero ir La verdad Ay, Dios Ah, verga Vale Esto es para O sea, han hecho como un atajo Para que no tengas que hacerte daño ¿Verdad? Para llegar a los sitios ¿Qué? Ah, coño Qué susto Vale, pues A ver Tengo la llave del corazón Así que Puedo ir a sitios nuevos No, espera Era por aquí Si no tienes que hacerte daño Como antes yo Vale, hay que volver al Eh, que llave era el segundo piso No me acuerdo Aquí había por una llave Era el cerebro Puede ser Ah, no Aquí era un medallón Vale, era un medallón Vale, nada Me gustaría guardar la verdad Me gustaría guardar Vale, en esta parte ¿Dónde hacían falta Llaves? No me acuerdo Aquí nada Aquí solo había bichos Que no quiero confrontar Me suena que aquí había una llave Pero creo que era el cerebro Creo que había una llave corazón En el otro ala Ah, no había dos Esta era corazón Y cerebro Cerebro Pop Hello Más líquidos ¿Este quién es? Oh, oh Vale Ah, esto se ve Para limpiar mierdas Me vendría muy bien Guardar aquí Pero solo el ácido No, no ¿Qué? ¿Tengo que echar los tres o qué? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? ¿Ya? A, B, C ¿Pero esto qué es? O, C Líquido azul Este es un triángulo ¿Qué controles del orto? O sea, es A, B, C Yo tengo que echar Rojo, verde, azul Y que eso es la cantidad De gotas Coño, tío ¿Son dos verdes? Ay, que son dos verdes No tengo rojo No sé, lo dejo aquí todo Tendré que buscar más, ¿no? Digo yo Espera, los puedo meter Ahora que lo pienso Los puedo meter aquí Que no se pierdan No sé por qué hay varios Igual tengo que meter O sea, tres gotas rojas Una verde y dos azules Que no se me ocurre Si no, ¿qué? Vale Vale ¿Me llevo las llaves? Sí Este lo voy a guardar también Y esto también ¿Y este tonto quién es? Vale, es que me quedan Me quedan puertas que ver Con la llave que tengo Es un coñazo Porque tengo que ir al otro ala De la universidad Pero tengo opciones todavía Creo que El mayor error de este juego Es no entender que en VR Estas cosas son coñazo O sea, tiene mecánicas de survival horror Que no están mal Pero es que en VR Es un coñazo, tío De aquí para allá, ¿sabes? En sitios tan grandes Eso para mí Es lo que más le pesa Vale, vamos para allá ¿Eso estaba abierto? No sé si lo llega a abrir Un creador seguro Cuando haga detalle Tienes que poner algo de Kree por ahí No sé Podríamos poner un sitio secreto Con los creadores del juego Vale ¿Dónde me pedían la llave? Creo que aquí no era Aquí había un ascensor Que no funcionaba Y los baños que estaban cerrados Tío Tío El techo es inmenso Aquí era Me faltan líquidos, tío Pop Hello ¡Ay, coño! ¡Loco! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Hay alguien más? ¡Hijo de puta! ¡Coño, tío! ¡Qué mala hostia! ¿Otro líquido? ¡Ah, este es el rojo! ¡Ah, mi coño! Vale Ahora sí Ahora sí deberíamos hacer el puzzle Lo que no entiendo es porque hay dos verdes O sea, igual te lo dan Por si no lo encuentras Porque en principio Mierda, estoy lleno Creo que aquí Tenía aquí ¿Dónde guardé antes? Guardé por aquí, ¿no? De hecho, no guardé aquí No ¿Y en la otra? Me suena a que guardé por aquí, ¿no? O igual, ¿no? ¡Fuck! ¡Mierda! Aquí guardé, vale, güey University Lab Espera, aquí Voy a dejar aquí Esto Y esto Y esto Es más Esto Dejé un montón de cosas en la biblioteca Que no se me olviden, ¿eh? ¿Han spameado? Me toqué las pelotas, ¿eh? Vale En principio ya podemos volver Creo que tengo todo, tío Es que si no Creo que son tres líquidos Pipo, pipo Ah, mira, sí tiene Hostia, tiene cuatro pisos, ¿no? Bueno Sí, tiene cinco pisos, ¿no? Porque ellos cuentan Es que claro En España Eh El piso El primer piso Lo contamos como el piso cero Pero en otros países El piso de A nivel de suelo Es el Es el uno Vale Ay, mis pies Me duele Me pillé el Lies of Fear Y tiene un problema No se ven las manos Y estuve mirando Y es un problema que hay Desde la última actualización Del puto juego Así que no sé O sea Creo que no afecta La jugabilidad Me refiero al Lies of Fear VR, ¿eh? O sea, creo que no afecta En el sentido de que puedes jugar Pero es un poco incómodo O sea, las manos son invisibles O sea, puedes interactuar con las cosas Puedes agarrar objetos Pero No ves Vale, a ver Ahora que me acuerde Era por aquí Si no me equivoco Esta puerta Coño, susto Esto me lo voy a llevar Tengo un huevo de cosas Corroidas, ¿eh? Si las puedo arreglar, tío Estaría guay Tú eres un bicho de mierda Era por aquí Donde quería ir O no Ay, mierda No, no quería ir aquí Soy retrasado Soy retrasado Quería ir a Mierda Quería ir a la puerta de abajo Del laboratorio Soy tontísimo Soy tonto Es que, por ejemplo La mecánica esta De que el mapa No sea No se actualice Pues es una puta mierda La verdad O sea, yo creo que Que no No han puesto un mapa Eh O sea, el mapa ¿Veis? No me dice dónde estoy Yo puedo marcar cosas Pero esto es un coñazo, tío Es un coñazo Que flipas Eh Fuck ¿Veis? Ahora Pues no me acuerdo Dónde está la puta puerta Que me interesa Estaba Estaba ahí a la derecha, creo Hombre, lo que es verdad Por ejemplo Yo creo que al jugar en VR Tienes mayor Eh Memoria espacial O sea, por ejemplo Recuerdo mejor Por dónde he ido ¿Sabes? Al ver un sitio Me acuerdo mejor De la escena What Este bote no estaba antes Coño A ver Tenemos tres botes Vamos a ver los nombres Coño Ah Vale, tenemos Químico verde, azul y Verde Ah, dos verdes Porque What No sé qué pasa aquí Rojo Heisenburger aquí A ver Vale Tres rojos Uno Dos Tres B Uno verde Coño Coño de tu madre Uno verde Dos azules Oh Bravísimo A ver A ver Tú 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 Y tú Mmm Qué rico He visto He visto que me junge Al catat Art attack El Vyolt Sí Lo de no poder usar esta mano Para hacer cosas Es un coñazo Tío O sea, déjame Déjame guardar el puto arma Y usar las dos manos Tío Ay Oh De puta madre Me he dejado algo ya No Vale Esto en principio No me va a hacer falta Pero me lo voy a llevar Por si acaso Vale Quiero llevar Joder Es que llevo muchas cosas Yo creo que la llave corazón Ya no la necesito Pero me la puedo jugar a ello Sí ¿Esto qué es? Eso me trae Vale Voy a ir ahí Sí, yo sé Yo creo Aquí no queda nada Vale Pues tenemos la llave Cerebro 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 Ay Que de hecho Vamos a estrenar Aquí Alto Hostia Coño Qué mala tengo Puta madre Una munición de mierda Que de hecho Voy a dejarla El bicho Este hijo de puta Que te lanza Es un cabrón Pero es un cabronazo Vale Uy Era ahí Vale La otra puerta Cerebro Estaba En el quinto piso ¿No? Ahí en la zona Sachunga Tío ¿Ves? Aquí spamean Todo el rato Mejunjes Dejamos Esto Y esto Vale Voy guay De hecho Voy a dejar esto Tengo mucha munición De esto Ay ¿Qué pasa? No 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 Chicos Me he buggeado What the fuck Espera Estoy bien ¿No? Vale Ahora hay que subir Ya Lo malo es que arriba No se puede guardar Pero es que no voy a volver Tío Aquí no había nada ¿No? Ah sí Vale Esta clase Y esto Si estaba cerrado Lo que mola del ascensor Es que O sea Si das al quinto piso Hace el recorrido entero O sea Tarda más En llegar Es una tontería ¿No? Pero Hay juegos Que no hacen eso A ver Vale Vamos a ir Por la habitación Esta Para no hacernos daño Y había que llegar Hasta la Biblioteca Esto mola Porque tú lo ves así Y parece que está modelado Pero es que esto es plano Tío O sea Esto Que suena Me cago en tu puta vida Esto E incluso en VR ¿Ves que pasa que aquí tiene Tiene como relieve? Pero no Me cago en la puta Tío Nada No se puede explicar aquí nada Tío No se puede explicar nada Me cago en Ross Intento aquí Educar Y no le dejan ¿Por qué hace ruido De aire acondicionado? Si es un mapa de normales Mira aquí dejé un huevo de mierda Hostia De hecho Me voy a curar Uy Y esto me lo llevo Quita Bicho puto No quiero gastar munición Pero me da mucha pereza Vale Here we go ¿Será boss fight? Si es boss fight Me cago en todo Que no he guardado ¡Ja! Me apoya O espera No voy a gastar aquí 500 de munición Tío Oh Escondido ¿Dónde estoy? ¿Otro ascensor? Me cago Vale Los pisos 4 y 3 En el otro ascensor No se puede abrir Y aquí Tampoco Joder ¿En serio tío? ¿Esto dónde va? Estoy donde yo creo que estoy Ay coño Que susto ¿Qué ha sido? ¡Arbolito! Ay Que susto Aquí no había nada Fuck ¿Qué tal laborito? ¿Cómo estás? Vale Esto es un atajo Para ir a la otra parte Joder macho Esto es un follón O sea Ahora estoy En la parte de abajo Vale Voy a aprovechar para guardar Es un coñazo Pero bueno O sea Se supone que ahora este ascensor Funciona siempre ¿No? ¿Qué tal? Primera vez que yo te veo En VR Sí Hacía mucho que no jugaba en VR Vale Joder macho ¿Dónde era la puta puerta Para guardar? Aquí ¿No era aquí? No me lo puedo creer ¡Ay coño! Advance tío Tus muelas ¿Dónde guardé antes? ¿Aquí fue? ¿Aquí? Loco Que era aquí Joder Que puto asco Tío Aquí coño Tendría que apuntarlo Sí Es que me da pereza 55 minutos A cabrón Vale Aquí no quiero nada ¿No? Estamos Gucci Estamos Gucci Las llaves Las llaves Me las voy a llevar ¿O no? Me la voy a llevar Por si acaso ¿Ves? Hacerte Es que coñazo de recorridos Tío Son un coñazo Ahora espero Que este ascensor funcione Porque si no funciona Vamos Es para Pegarse un tiro Este ascensor No funcionaba antes Y ahora Debería funcionar Vale Vale El segundo piso ¿Qué hay? El segundo piso En el otro ascensor Si funciona Aquí no Joder Y en el otro ascensor En el segundo piso Te pide un medallón ¿Me pareció Para las puertas Tien número? Sí Hostia Menos mal Que me lleva la llave Tío Súper random Dos veces no ¿Eh? ¿Solo hay eso? Un poco triste El botín ¿Eh? Órgano cuarteado Nunca supe Cómo escribe Dido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Get out My way Ay No sé dónde estoy Estoy yendo La verdad Oh Hay que me pide La llave corazón Tus muertos Tío Es que ¿Ves que hijo de puta? Tío Oh Aquí no he estado O sí No Joder Joder ¿Ves? Ahora No sé si hay Es que Ahí ponerme la llave corazón Es de ese hijo de puta Tío Es de ese hijo de puta Porque ahora Buena suerte Para Encontrar un baúl No, no Este no tío Joder Es que esta gentuza Tío Igual no hay nada Igual es una habitación Y solo tiene Algún objeto Chorra ¿Sin balas? No lo puedo creer Estoy sin balas En serio Sí Estoy sin balas Tío Oh El medallón De mierda Déjame en paz Putos Vaya paliza Mandado Con hambre ¿Tú qué tal? Sufriendo Oye tío Tu puta madre Ah tío Mátame ya Mátame y vuelvo Con la llave roja Además Ay dios Coñazo de bicho Tío Que puto Coñazo de bicho Joder Vale Voy Sí claro Voy sin munición Soy un psicópata Soy un psicópata Es que más No deje las cosas Que debía dejar Vale Vámonos ya Esa es la puta La lenteja de ayer Sí Bueno por lo menos Guardé antes Macho Es que al bicho Que escupe No le puedes Burlar Al de las cuchillas Sí Y a los normales También A ver A ver De esta gente Pasemos Esto lo pillamos Y estaría muy bien Aquí no hay nada De verdad Estaría muy bien Cuando ya has usado La llave Todas las veces Te la descartara O algo Ah sí No Sí es mío Es un Es un medidor real Que tengo puesto en el pecho Que lo estoy usando últimamente En los Juegos de mi vinci Para aquí Estos hijos de puta Es que no puede ser Ese va a morir Ese va a morir Me matan Loco 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 Que me he equivocado Dejeta Me han matado De puto milagro Sin munición otra vez Pero como lo he hecho Ah claro Porque lo he tirado al suelo ¿Quién me ha escupido? Porque esta gente no ha sido ¿No? No sé Yo me voy Esto que es un atajo Hostia Mis primos Ah me da toda la vuelta ¿No? Vale Hostia El medallón este ¿Dónde iba? Se me ha olvidado El Liger Sofía El Nubero Daría mucho miedo Sí precisamente Antes he hablado de él Que lo tengo Lo tengo Pero tiene un bug Y no se ve en las manos Vale Aquí hijos de puta ¿Qué tenéis? Un bicho seguro Ah y más de esto No tío Es que O sea no me parece Puedes hacer ir al puto laboratorio otra vez Es un coñazo ¿Esto qué pone? ¿Esto qué pone? ¿Esto qué pone? ¿Esto qué pone? Chorradas Chorradas Esto tendría que llevármelo Bueno es que no puedo ni llevármelo Ni siquiera Y es que es mucha pereza Volver al puto laboratorio ¿Sabes? O sea O sea Full pereza Esto no puedo llevármelo Fuck Bueno Da igual tío Cerrado Eh Ok Va esto es el baño ¿Qué tal te va? ¿Dónde estabas? Ahí te he salido Aquí estaba Full de mango Vale Vale Ahora hay que volver Hostia Es que ahora ¿Dónde era esto tío? Ay ¿Dónde era el medallón? Voy sin munición Me fumo un porro Sí creo que ahí arriba No había No había bagules Ah no Vale Sí ya sé Ya me acuerdo El medallón Era Era el segundo piso Del ascensor de la otra parte Dejo las llaves Las llaves No creo que me las pidan más Pero igual son unos hijos de puta Es que ves Eso no puedes hacerlo tío ¿Sabes? O sea O sea Es que Literalmente Tres llaves Son Más de un tercio De todo mi inventario Así que voy a dejarlas Yo creo Porque es que Tendría que llevar Tres llaves Y el medallón Tío O sea No me jodas ¿Debería usar la escopeta? Debería Voy a usar un poco la escopeta Soy primens ¿Cómo? Ah claro Porque se me ha reiniciado el directo ¿Estás preñada? What? No Si no finge embarazos Y partos He estado muchas cosas encima Intentando no morirme Buscando trabajo Haciendo trámites Para conseguir unos papeles La vida Dito La vida Que es un coñazo Hostia Me ven los pies Podría Podría haber ido por arriba también Para cruzar de un lado a otro Pero Me da pereza Vale El ascensor estaba Estaba por el otro lado ¿Verdad? Porque es simétrico O sea Estos paseos son muy largos No es divertido A ver Por fin Tío Que es un coñazo Espero no ir muy mal De recursos No encuentro un gym decente A ver Como ahora necesito las llaves Tío Quito el puto juego Toma Es que me cabreo No es broma Cerrado Cerrado Esto huele a Warfight Esto huele a Warfight Lo mal Lo mal Rollete esto Hello Hello Coño tío Ah Eh Eh Bienvenido mi amigo Si te vienes a mantenerme company O si te vienes a visitar a nuestro Viscus Ah, esto es lo del principio del juego No es lo que te preocupa No es más Esto es lo largo, Tiro, que merecen los patéticos. Nosotros somos los muertos, los ratos, las bacterias. Nosotros somos un malo que la viscus ha creado. El laboratorio se ha convertido en la caja. Nosotros, los experimentos. Nosotros somos todos los figurantes en todo esto. Nosotros somos insignificantes. La viscus no paga a nuestras necesidades humanas. No tengo más control. Se va a pegar un tiro. Sé que no se siente dolor. Prenda en eso. Te... Te olvidarás toda tu dolor, también. ¡Hostia! What the hell? Oh, shit. Mierda. ¿Qué es esto? Oh, shit. Oh. Se viene a boss fight, ¿no? Tiene pinta ¿Cómo se llama la partida? Within the viscous ¿Entre la viscosidad? No, dentro de la viscosidad Vale, voy a asumir Que es una boss fight Y voy a ir cargadito Tampoco tengo muchas cosas, ¿eh? Ah, sí, lo vi Clock Tower Y también el Tombi Esto es boss fight, ¿eh? Final boss fight Hola Te vi Oh, shit Ay, ay, ay Me apoya ¿Qué es eso? Loco O sea, es que va folladísimo Y encima te dispara Vale, a tu caso ¿Dónde es, tío? ¿Es por ahí? What the hell Es por aquí, creo Open in new Hostia Está chulo el efecto ¿Dónde coño estoy? Oh, shit No, laberintos No, laberintos No Fuck Laberintos No No veo un cagado Oh Nice Esto para cambiar de armatea Hay que dejarla Y hacer esto Es un coñazo ¿Qué habláis? Un poquito de laberintos ¿Dani? Es por aquí, ¿no? Tiene pinta Oh Adiós Oh Déjame irme, por favor Va a pasar algo No llevo hasta ahí bien Deslumbra, ¿eh? La puta luz Escapar A ver, ¿ahora qué? What? O sea, que fumada, ¿eh? Está como todo Volcado Volcado Eh, este no es mi apartamento ¡Oh! Munición Es mi puto apartamento Casa viscosa Casa viscosa Oh Hostia, mira Tengo baúl aquí ¿Tengo baúl aquí? No, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí tengo O sea, te dan Yo creo que O sea, hay armas repetidas Por si las pierdes, ¿no? O sea, bueno Más bien por si las No las encuentras No llevo más munición Vale, vamos Este es el principio Del todo Aquí empieza el juego Voy a curar Y esto no puedo pillarlo Estoy full Eh, what? Fuck ¿A dónde coño estoy yendo? Ay, por favor Que no haya una boss fight Coñazo No taguen Ah Cuidado Elevator Oh ¿Dónde coño estoy yendo? Oh Oh, shit Oh, shit Hostia, perro Listen to the sound Of my voice I'm pure now I can feel Only truth I can see Only Pureest clarity Can you feel Can you feel This energy This is A creation Overtake Of your reward Hostia 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 ¿Estás girando? No sé qué está pasando. Pesaos tío, si no quiero gastar munición a esta gente. ¡Mierda! ¡Au! ¡Está aquí! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? Está ahí ahora. Pesaos tío. Pesaos tío. ¡Tío! Un discusión. ¡Gracias! Hostia... Aquí hay segunda fase. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar que abra, ¿no? Loco, que me revienta. ¡Suscríbete al canal! What the hell... Coño, ¿está Paulo? Vaya horas Lo he matado, tío Vaya puta mierda de Wolffight, eh Mola este sitio Pablito, ¿qué tal? Estoy hablando del Tombi O sea, lo del Tombi, ¿qué es exactamente? Tombi 3 O un remake Es que no me entero bien Un remake Con mucho calor, ya Joder Joder, es de calor Oh, mis piernas Oh, las tengo destrozadas, tío Oh ¿Cuánto llevo directo? Porque llevo eso de pie Eh, mi colega I was hoping you'd stay But I suppose there's no other choice for you The viscus continues to grow Everybody, everything you know and love will be here in good time They will be waiting for you When you are ready Until then, I too shall remain alone No, there is nothing else for me outside The viscus is here With me Look, here it comes Ah Thank you for joining me In this master ¿Puedo que hiciste lo del lift, Dani? ¡Chúbete! Ya está ¡Oh! Uy, 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 uy Esto no se hace, eh Esto no se hace, amigos ¿Se da bajadas? Sí, consume mucho ¡Ay! Organ quarter Vale, no ha estado del todo mal ¡Ay! ¡Oh! No ha estado mal Tengo que decir Que va de Va de más a menos Los apartamentos al principio molan huevo Y luego se va desinflando un poco Tiene muchos viajes coñazo Que en VR son Un coñazo Las mecánicas y enemigos Son sencillas O sea, los enemigos hay muy pocos Pero bueno Funcionan bien Las boss fights son una mierda Pero vamos Como todos los putos juegos De survival horror Así que Estándar Está bien La verdad está bien Es que simplemente El hecho de estar en VR O sea, esto Esto si fuese un juego Un juego normal Sería un juego Súper mediocre Pero es que en VR Gana un montón Se nota mucho La influencia de Silent Hill ¡Oh! Hostia mía Mola como los nombres se van ¡Oh! ¿Lo has visto? Se van como colcando Está bien la verdad Yo creo Esto es lo típico Que si esta gente Hace una segunda parte Aprendiendo de los errores Y puliendo las cosas Puede ser un juegardo A nivel técnico Es bastante chapucillo Los escenarios Hay partes que están Súper poco curradas Pero bueno Y mola La verdad es que mola O sea, de hecho Tengo Varios juegos así De miedo En VR pendientes Pero o sea Quería empezar por este Porque además Me constaba que era Más cutrecillo ¿Sabes? O sea, quería empezar Por el más cutre Que no sé, está guay O sea Al margen de las partes Más coñazo De nada Al margen de las partes Más coñazo Está bien Ya te digo En VR Gana un montón Más coñazo Más coñazo